Bienvenidos a Mental Quiz. Hoy te traemos un emocionante desafío. Encuentra las tres diferencias en cada imagen. Solo tienes 70 segundos para demostrar tu agudeza visual. Así que prepárate, respira hondo y vamos a jugar. Aquí va la primera imagen. Parece fácil, ¿verdad? Pero cuidado, hay tres diferencias muy bien escondidas. Pon tus ojos a trabajar y empieza a buscar. Gracias por ver el video. ¿Las encontraste? Vamos a descubrir dónde estaban ocultas. ¿Necesitas más tiempo? No te preocupes, pausa el video y analiza cada detalle con calma. Tú puedes. Nometente un volumen. ¿No te preocupes cuando guarda el libro? No te preocupes, pausa el libro. Sincronización Andrea Oroz No te olvides de revisar cada rincón de la imagen. A veces las diferencias más difíciles están justo delante de nuestros ojos. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Ya casi llegamos al final. Sigue buscando, no te des por vencido. Esas últimas diferencias están ahí. Solo necesitas un poquito más de concentración. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Llegamos a la última imagen. Tómate tu tiempo. Revisa cada parte de la imagen y encuentra esas tres diferencias. Sincronización Andrea Oroz 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 podías hacerlo. Espero te hayas divertido con el desafío de hoy. No olvides darle like y suscribirte para más retos divertidos. Nos vemos en el próximo reto visual.